¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video con información respecto a todo lo que ha surgido en estas últimas 24 horas. A ver gente, el día de hoy vamos a hablar de ciertas cosas que se están hablando de Nerea Godínez, vamos a desmentir algunas porque realmente esto ya se ha vuelto un show completo, pero completamente. No sé si ustedes no se han dado cuenta, pero ya vieron que del tema de que si se está haciendo justicia para Octavio Caña, básicamente se murió. Ya no hemos sabido absolutamente nada de cómo van las investigaciones, todo el tema se ha desviado por completo, por completo a la vida de Nerea Godínez. Hoy vamos a hablar de algunos temas que están surgiendo bastante fuertes con el tema Nerea Godínez y algunos de ellos los vamos a desmentir. Antes de continuar con el video, como siempre, como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un video. Recuerda que este canal es plenamente informativo, todo lo que tú vas a ver y escuchar en este canal es de dominio público, cualquiera lo puede encontrar por internet. Muy bien, una vez dicho esto, ahora sí vamos a pasar directamente a lo que nos compete, que es darles la información. Hay algo que está sonando bastante fuerte en estos últimos días que todo mundo ha hablado acerca del tema y es de que supuestamente Nerea Godínez se ha ido del país, huyó del país. La razón, pues hay varias supuestamente. Una de ellas es porque ya se le vinculó a que sí tuvo algo que ver con la muerte de Octavio Caña. La otra es porque el papá de su pequeño la está demandando y no recuerdo cuál era la otra, pero todo mundo está en este momento concentrado con el tema de que Nerea Godínez, pues huyó del país. Como ustedes ya están acostumbrados en este canal, pues a veces nos ponemos a leer de dónde sale la información, porque a veces la gente se enoja y dice, oye, ¿de dónde está sacando dicha información? Aquí está, aquí está. Ya te he dicho varias, varias veces que si tú vas a mi Instagram, ahí la vas a ver en las historias de Instagram. Muy bien, dice lo siguiente a la información que están sacando. ¿Huyendo? Como pregunta te lo ponen. Nerea Godínez ha salido del país. Según algunos medios de comunicación, la novia de Octavio Caña ha salido de México, algo que eleva los rumores sobre si estará relacionada con lo ocurrido el lamentable 28 de octubre. Sin embargo, a pesar de lo que se pueda decir o pensar de esta joven, el periódico El Sol de Tabasco ha indicado que los motivos de Nerea para salir del país no tienen que ver en especial con el actor Octavio Ocaña, mismo que diera vida al querido Benito Rivers. Según el reconocido periódico, Nerea Godínez habría salido del país con su pequeño hijo, todo para preparar su defensa. Pero no por el caso del famoso de Televisa, sino por la demanda que su expareja y padre de su hijo le ha interpuesto. Yo no entiendo por qué tendría que irse del país, pues para preparar una defensa en contra del papá de su hijo, si lo puede hacer perfectamente bien aquí, ¿no? Dice, se dice que el ex de la novia de Octavio Ocaña ha procedido legalmente para quitarle la patria potestad de su hijo en la totalidad y Nerea está dispuesta a enfrentarlo con todo para quedarse con su hijo, mismo al que el actor trataba como suyo. Sobre este rumor se encuentra también el que aseguran que Godínez está embarazada del joven que ha partido de 22 años, mientras que hay otras teorías sobre el supuesto padre, aunque primero debería confirmarse el supuesto embarazo. Bueno, el tema del embarazo es completamente fake, una fake news. Ya saben que en internet se dedican a estar posteando infinidad de temas cuando sale algo realmente polémico, algo que está en boca de todo el mundo y que todo mundo quiere saber. Muchos inventan e inventan muchísimas historias respecto a un solo caso. Por eso dije al principio que esto básicamente ya se volvió un show completamente. Y bueno, hablando sobre el tema de que si Nerea realmente huyó del país o se fue del país, ¿dónde está Nerea Godínez? ¿Por qué Nerea Godínez no ha dicho nada? ¿Por qué Nerea Godínez no sale en sus redes sociales y aclara y decir oigan chicos, yo no me he ido a ningún lado, estoy aquí en mi casa, lo único que quiero es un poquito de paz mental y por esa razón, pues no he salido en redes sociales, porque todo, todo lo que Nerea básicamente publique o diga en cualquiera de sus redes sociales, muchísima gente lo malinterpreta, lo toma mal y le empiezan a sacar notas tras notas tras notas. Nerea Godínez es muy difícil que regrese pronto a sus redes sociales, yo creo que esta chica se va a aguantar un tiempecito para poder volver a sus redes sociales. Y bueno, aclarando el tema, ¿Nerea Godínez realmente huyó del país? La respuesta es no, no y no. ¿Por qué lo digo? Porque el periodista Gustavo Adolfo Infante tuvo contacto directo con ella vía telefónica y en uno de sus programas que él hace aquí en YouTube, pues básicamente nos confirmó que Nerea Godínez le tomó la llamada y Nerea le dijo, no, yo no me he ido a ningún lado, estoy aquí en mi casa, en México y no, no tengo por qué irme a ningún lado. Lo que pasa es que no quiero publicar absolutamente nada, ni salir en mis redes sociales porque realmente todo lo que yo hago o digo en redes sociales, pues me acribillan por cualquier cosa que yo haga. Y hasta cierto punto se le entiende y se le comprende que la chica no quiera decir nada en sus redes sociales. Y por si fuera poco, y por si fuera poco, ya la están vinculando a que la chica está teniendo ya una relación, con alguna otra persona. Ya saben que le han salido amigos, compañeros, vecinos que supuestamente la conocen tan bien y que tuvieron este pues contacto con ella, con Octavio Caña, que salieron de fiesta, que la llegaron a conocer muy bien supuestamente, ¿no? Y ahorita nuevamente ya la están vinculando con otra nueva relación que tuvo o que tiene hasta hoy en día. Están filtrando unas fotografías donde supuestamente, supuestamente, ya saben que hay que manejar todo en su puesto. Está Nerea Godínez con un grupo de amigos, con una persona ahí agarradita de la mano, pero lo que no aseguran es que si son fotografías antes del fallecimiento del actor o después del fallecimiento del actor. Si fue después del fallecimiento del actor, pues ¿qué te puedo decir? Supongo y espero que esas fotografías, las únicas, porque son dos nada más, que igual puede ser cualquier persona porque como siempre, como siempre publican fotografías con una calidad pésima y básicamente no se reconoce muy bien a la persona que está sentada en ese lugar. Que si tiene un parentesco a Nerea Godínez, sí, pero ¿lo podemos asegurar? No. La fotografía, como siempre, como siempre, la voy a poner en mi Instagram, arroba el salseo de Fran. Ahí vas a encontrarla en mis historias de Instagram. Así que la situación para esta señorita se complica cada día más porque la siguen vinculando a más cosas con respecto a su vida privada, a su vida íntima. Yo con el tema de que si realmente ella está actualmente en una relación, lo dudo, pero lo dudo mucho. Yo siento que lo único que están haciendo muchas páginas de Internet es sacar más notas respecto a este tema, porque es un tema, como dije hace un momento, es un tema bastante buscado en Internet. Pues lo que buscan este tipo de páginas para poder ganar o crecer, pues es tener tráfico, ¿no? Y la única forma en la que lo pueden lograr, pues es creando este tipo de notas, ¿no? Notas bastante amarillistas que atraen la atención de la gente y les funciona bastante bien. Como por ejemplo, el día de ayer en mis historias de Instagram, les puse a un canal que se dedica básicamente 100% a inventarse las notas. Por ejemplo, utilizaba un título de arrestaron a Nerea Godínez por vincularla en la muerte de Octavio Caña. Y en la miniatura pone a Nerea Godínez con su chaleco, así como si estuviera arrestada completamente. También subió un video diciendo que Nerea Godínez está embarazada por una fotografía donde, evidentemente por Photoshop, le pusieron una panza de embarazada a Nerea Godínez. O sea, tengan mucho cuidado con este tipo de notas. Evidentemente aquí en este canal, como siempre les he dicho aquí, vamos a hablar siempre, siempre de manera lo más objetiva y neutra que se pueda. Aquí siempre te voy a traer todo, básicamente todo de lo que se está hablando en Internet y también si podemos desmentir cierta información respecto a lo que estamos hablando aquí, pues lo vamos, lo vamos a hacer. Pero esto, como dije hace un momento, esto ya se volvió un show completamente, el tema de Octavio Caña. Más que nada porque también la familia se ha prestado a que esto se siga haciendo cada día más y más grande, porque no paran de salir en medios de comunicación hablando sobre el caso de Octavio Caña. Yo creo que si la familia quisiese que esto se detenga, que dejen de sacar tantas notas respecto al tema de Octavio Caña y este tipo de cosas, ellos también deberían ya de parar de salir en medios de comunicación dando entrevistas en periódicos y ese tipo de cosas, porque si no, esto va a continuar y a continuar y a continuar. Porque cualquier cosa que diga la familia en redes sociales, para muchos puede ser un tema al cual se le puede sacar muchísimo, muchísimo jugo. En fin, ahí tienen ustedes la información respecto a lo que está ocurriendo actualmente con el tema Nerea Godínez. Si surge algo nuevamente, pues ya saben ustedes, aquí como siempre les voy a traer la información de todo lo que está sucediendo en redes sociales. Yo me despido chicos, que tengan un excelente día, ya saben ustedes, si el video te gustó, compártelo con tus amigos, suscríbete a este canal para que te mantengas informado básicamente de todo lo que está sucediendo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye gente.